En lo que es una tradición ancestral, este jueves decenas de soldados romanos o mejor conocidos en Zinzunzan como espías, recorrieron las calles de este pueblo para buscar a Jesús y apresarlo. Vestidos como soldados romanos y encapuchados para no ser identificados por la población como quienes traicionaron a Cristo, los espías recorren los siete barrios y con un silbato informan cada que encuentran a un Cristo. La última imagen que encuentran es la del Cristo del Santo Entierro, al cual se le atribuyen una serie de milagros, entre ellos el crecimiento de su tamaño. La detención y encarcelamiento de Jesús en Zinzunzan es un pasaje bíblico que se escenifica desde hace muchos años. En este marco, algunos feligreses demuestran la fe y el agradecimiento al Cristo del Santo Entierro, flagelándose y cargando una pesada cruz por todo el pueblo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.